Mi nombre es Cristian Núñez Soy fotógrafo, me dedico a esto hace como 16 años La fotografía que hoy día me voy a exponer acá Es un trabajo que hemos hecho en enero, en la temporada de verano para un programa de televisión y que nunca tuve la chance de exponerlo en ningún lugar y que encontré que esta es la mejor opción, la mejor posibilidad para poder exponer En principio la idea, el concepto en sí de la fotografía fue la de transmitir emociones fuertes y llevar a las divas en sí, las divas nuestras paraguayas al extremo y mostrar un poco más allá, tratar de salir un poco de la fotografía medio controlada y dejar que las personas fuesen un poco más liberadas y tratar de transmitir imágenes fuertes y agresivas a la vez En sí, para el programa de televisión cumplió su función muchas de esas fotografías me satisfizo bastante y también me hizo salir un poco de la rutina de la publicidad y todo ese tema y bueno, aquí estamos y espero que la disfruten y espero que la disfruten de super awan del perro Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.